Eres como una voz en mi cabeza Eres como una canción que nunca empieza Eres como una estrella en el cielo La más alejada de todos mis deseos Siempre contigo, tú eres mi amor Siempre de mi corazón Yo necesito aprender Que tú no sabes querer Siempre contigo, tú eres mi amor Siempre de mi corazón Eres como una estrella en el cielo La más alejada de todos mis deseos Siempre contigo, tú eres mi amor Siempre de mi corazón Boom, shit, that thing, da-reng, da-reng Move, that thing, da-reng, da-reng Move, that thing, da-reng, da-reng Boom, shit, that thing, da-reng, da-reng Move, that thing, da-reng, da-reng Boom, shit, that thing, da-reng, da-reng Move, that thing, da-reng, da-reng Boom, shit, that thing, da-reng Boom, boom, boom Move your body, body Shake your body, body Work your body, body Give me some more now Move your body, body Shake your body, body Work your body, body Give me some more now Move that body, baby Show me what you're working with now Shake that body, baby You know who you're messing with Yo necesito aprender Que tú no sabes querer Siempre contigo tú eres mi amor Siempre de mi corazón